La imagen ha vuelto a repetirse. El futuro de las pensiones cada vez está peor. Que esto no puede seguir así. Hombre, una cosa es que no estemos muy ilustrados, pero tontos del todo. De nuevo, la defensa de las pensiones ha llevado a la calle a miles de personas. La gente pues ya está un poco harta y lo está demostrando saliendo a la calle. El mensaje, de muchas formas distintas, el mismo. Que no están dispuestos a ceder, que no estamos dispuestos a ceder. Queremos un futuro. Esto es un llamamiento una vez más al gobierno del Partido Popular de que escuche la calle. Preocupación por el futuro de las pensiones en Valladolid, pero también en el resto de la comunidad o en Ávila. Ya está bien de que se estén riendo de las personas mayores. El león, la protesta, ha sonado así. El teléfono, el gas y todo, entonces hay gente que a lo mejor está colando 400 euros. Nos vamos a Palencia, así lo han vivido sus calles. Y trabajo 50 años y estoy con la mínima pensión. Y no digo más. Ni siquiera la lluvia en Segovia ha podido con los pensionistas. ¡Vallanos por leones! ¡No existan las pensiones! En Soria, más de lo mismo. ¡Queremos hacer lo tuyo! La protesta de nuevo ha sido un éxito y habrá más.